¿Cuál era el nombre del cuarto río que Dios creó en el Edén? A. Pizón B. Éufrates C. Idekel O D. Gión Idekel lo dice Génesis capítulo 2 versículos del 11 al 14 siguiente, siguiente pregunta ¿Dónde dice? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia A. En Eclesiastes B. En Salmos C. En Job O D. En Proverbios Proverbios, de hecho lo dice Proverbios 17 versículo 17, tercera, tercera pregunta, atentos Dice así ¿Qué era Gozán mencionado en la Biblia? A. Era un río B. Era un monte C. Era un desierto O D. Era un valle Un río exactamente en segundo libro de Reyes 17 versículo 6 Dice así O Dado La droga de Reyes 17 versículo 6 Dice así Gracias.